Noticia Michoacán, pioneros en la información. Entonces las personas que tienen tarifa fija sí pueden pagar la anualidad. Personas que tienen medidor a partir del 10 de febrero y las personas que tienen un consumo mayor al mínimo sí sería estar generando mes con mes el pago. En cuanto a los medidores, ahorita se están colocando en la cabecera municipal. ¿Por qué se está haciendo este trabajo? Es una actualización del padrón de usuarios. Nosotros teníamos personas, por ejemplo, que tenían cuatro departamentos y tres locales en la misma propiedad. Entonces no es justo para la población y no es justo para el sistema pagar los litros de más que ellos están consumiendo. Entonces no es lo mismo que una persona que tiene una propiedad o una casa habitación donde viven cuatro o cinco habitantes paguen 153. Y una persona o una finca que tiene tres departamentos que son tres familias más tres locales comerciales pague los mismos 153. Entonces se está haciendo una actualización del padrón donde nosotros vemos que es necesario el medidor, lo instalamos. No tenemos ninguna situación de priorizar ni de apoyar a algunas personas y a otras no. Esto es en general, la avenida Morelos es la que más se ha visto en esta situación afectada o actualizada porque es donde nosotros vemos que ya casas habitación como tal no existen. La mayoría son locales comerciales. Entonces contaban todavía con una tarifa habitacional cuando realmente ya pasan a ser comerciales. NM Noticias, pioneros en la información.